¡Vamos, vamos! Siempre ha estado así Deacon, te tocan los platos y llevan así cinco años Eres un tío guay, pero no haces lo que te toca Me alegra que digas que soy un tío guay Pero esa no es la cuestión, no lo has entendido La reunión no es para hablar de lo guay que eres Cuando juntas a tres vampiros en un piso, obviamente se va a generar mucha tensión en todos los pisos compartidos hay tensiones Diago era un dandy del siglo XVIII Mira, una taza fantasma Vladislav es un poco pervertido Esta es mi cámara de tortura Deacon es como el malote del grupo Yo debería pagar el alquiler Pero no lo hago Lo malo de ser vampiro es que te tienen que invitar para entrar ¿Nos puede invitar a entrar, por favor? Tenéis que pagar Por favor ¿Puedes invitarnos a entrar? Necesitas sangre fresca Me llamo Nick, soy vampiro desde hace dos meses Mi amigo Richard es portero, nos dejará entrar Caballeros, sean bienvenidos Nick es muy, muy divertido Soy un vampiro ¡Vampiro! ¡Vampiro! Es un capullo Nick, ¿por qué no entras por la puerta? ¿Quieres llamar la atención o qué? Pero si hay un equipo de rodajes siguiéndoos ¿Has traído a casa a un cazador de vampiros? Solo le di mi mail Lo puedo explicar No podéis comeros a las cámaras Bueno, igual a uno sí Usa las piernas ¡Eh! ¡Joder! ¡Me ha pegado! ¡Eh! ¡No digas tacos! ¿Qué somos? Somos licántropos, no vulgántropos Cuando te conviertes en vampiro, te vuelves muy sexy ¡Au!